saludos amigos aquí continuamos en esta cuarta parte del tutorial sobre el banco de trabajo curvas los invito a que vean el vídeo anterior y la lista de esta de este tutorial por acá por acá van a estar los enlaces entonces si recordamos habíamos visto vamos a recordar un poco lo que habíamos visto a partir de las imágenes de las proyecciones ortográficas en este carro en este caso un automóvil un carro habíamos creado las proyecciones de en este caso de lo que es como el marco del paraliza la que la que se ve desde arriba y la que se ve desde un lado que hasta ya lo hemos quedado ahora lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a utilizar el banco de trabajo curvas para crear cuatro curvas por una parte en este plano en este mismo plano y cuatro en este otro plano y con esas curvas que son las proyecciones que van a ser unas proyecciones vamos a crear curvas en 3d entonces si se fijan por acá me parece que la vez pasada estaba hasta acá yo tuve un percance con la computadora así que esto seguramente que no está exacto pero bueno esto que está acá aquí están las proyecciones que es esto que está acá y luego cree estas carpetas si una que vamos a ver para qué son curvas 3d, curvas de superficie y sólido entonces aquí en esta parte vamos a llegar hasta crear las cuatro curvas 3d entonces vamos a ver cómo se hace esto primero nos vamos al banco de trabajo curvas y ahora vamos a seleccionar cada parte de esto lo va a seleccionar por pares para que sea más cómodo ya vamos a ver por qué por ejemplo esta parte y esta parte corresponde a un mismo trazo en 3d igual esta y esta otro y las otras también corresponde para distintos trazos entonces qué voy a hacer acá bueno no importa desde donde lo vea voy a seleccionar este y le digo aquí que una una curva y fíjate lo que fíjense lo que pasó por acá este y ahora voy a crear la correspondiente en el otro plano que una la curva y tengo dos a estas curvas que están creando acá son curvas planas vamos a crear los tiempos voy a ubicar aquí donde ese cubro a los de igual crear la cifra pares ahora me vengo para acá pero esta y creo esta entonces que cree las dos ahora tengo los segundos pares ok voy a hacer rápidamente esto ok ahí tenemos entonces si oculto esto voy a ver lo mismo pero de otro color porque ahora son partes es decir que ahora son son los trazos ahora estas curvas que están acá en tres de estas proyecciones las voy a usar para crear curvas en el espacio curvas tridimensionales entonces yo voy a hacerlo con dos es más estoy empezando a hacerlo con uno pero bueno vamos a ver cómo sale entonces yo voy a seleccionar esta y esta esta proyección y esta proyección para crear una curva en 3d para hacer esto hay que hacer lo siguiente hay que ubicarse en el plano de una figura y seleccionar el plano de una curva y seleccionarla después nos cambiamos al plano la otra curva y seleccionamos la otra y después aplicar utilizamos esta esta herramienta que está acá de mezclar curvas ¿está bien? entonces vamos a hacerlo me coloco digamos desde acá y selecciono esta ok y ahora me coloco desde el lado y selecciono la contraparte que sería esta con control le doy aquí y selecciono selecciono ahí están las dos seleccionadas y ahora le doy aquí mezclo a la curva y tengo entonces esa curva en 3d vamos a ver cómo se ve esto aquí ahí se ve esta eso esta parte ok voy a hacer la segunda solo por voy a hacer dos y después las otras dos la hago en la pausa entonces la que viene la que viene no bueno voy a seleccionar esta desde arriba desde este ángulo desde este ángulo y ahora voy a seleccionar la otra la contraparte que sería esta la compañera control y selecciono y le doy acá y ahora tengo fíjense cómo se está viendo ahí ya la curva en 3d voy a hacer las otras dos después de una pausa bueno aquí está esto fíjense cómo quedó esa esa parte allí voy a voy a ocultar esta parte para que se vea tal vez un poco mejor ok entonces lo que voy a hacer para mantener el orden aquí voy a colocar estas curvas aquí en esta carpeta tal vez alguien pudiera querer colocarle nombre apropiado bueno si lo deciden así a lo mejor es útil para luego para más orden ok que viene aquí ahora una vez que tenemos esta parte lo que viene es hacerle un vamos a hacerle un vamos a hacerle una reflexión a esta este y a esto para que quede para allá y después crear la una superficie está bien ok y a partir de esa superficie vamos a crear la parte sólida la parte como como que fuera una lámina en 3d con espesor un serio sólido bueno pero eso lo vamos a hacer en el siguiente vídeo aquí en esta parte ya hemos hemos dado solamente este banco de trabajo y en el siguiente vamos a usar otro banco de trabajo entonces bueno esto es todo lo que les tengo en este corto vídeo si les ha gustado los invito a que se suscriban al canal a que le den pulgar arriba a que compartan y a que le den a la campanita para que youtube les avisa eso es todo saludos y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego